Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAD en Barranca Bermeja. El Secretario Local de Salud, Luis Fernando Castro, ha anunciado el reinicio de la estrategia PRAS en comunas y corregimientos de Barranca Bermeja para la detección del COVID-19 en el distrito. Continuaremos por sectores de la ciudad y en sitios específicos para que aquellas personas que deseen hacerse pruebas de diagnóstico para COVID-19, pues estén atentas a las rutinas y a las jornadas que estaremos realizando desde esta semana que empieza. Ha dicho el funcionario que se ha acordado con la CPS tener los resultados de estas pruebas de forma oportuna, toda vez que en la primera fase estos resultados se conocieron pasadas varias semanas. Las CPS han hecho gestiones para que las muestras que se procesan en la ciudad de Bogotá, pues lleguen de manera más oportuna. Estamos creando, desarrollando un link para que puedas consultar tu resultado por página web a través de la alcaldía distrital. El último reporte oficial del Instituto Nacional de Salud indica que a la fecha en Barranca Bermeja suman 11.732 personas contagiadas con coronavirus. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.